El fin de semana comienzan, como todos sabemos, las Vendimias Distrindales. Este viernes 3 vamos a estar en las paredes, como en la Villa 25 de Mayo. Y todos los viernes y sábados, en el caso del 7 y del 8 de diciembre también, vamos a estar recorriendo los distritos durante el mes de diciembre y el mes de enero para terminar el día 22 de enero con lo que va a ser la Vendimia del Distrito Ciudad, en un evento mucho más urbano. Este año, como comentábamos, va a tener la particularidad de que sean peñas, también entre los tiempos, la época y la importancia de poder devolverle a cada uno de los distritos de los lugares de San Rafael con sus eventos populares. Ahora se viene también la Vendimia del 2022 y también invitamos a participar a todas aquellas personas que están interesadas en lo que es la producción, la realización, la idea, el guión de la Vendimia que vamos a tener en la Vendimia Departamental. Hemos abierto un concurso por 2.150.000 pesos que implican el pago de todo el staff de la Vendimia, incluyendo los bailarines que van a trabajar en ella. San Rafael es uno de los pocos lugares donde se concursa la Vendimia. En este premio están los honorarios, están los honorarios de cada una de las personas que va a trabajar en este staff. No solamente cuando hablamos de pliego, del guión de Vendimia, estamos hablando de un premio por el libreto. Estamos hablando de que ese premio es para que todo el staff, incluyendo el equipo y los bailarines que designe ese equipo, puedan cobrar sus honorarios de allí. Hasta el día 17 de diciembre, a las 10 de la mañana, a viernes 17 de diciembre, pueden presentarse los proyectos. Esta es una Vendimia y el eslogan tiene más que ver, o la temática tiene más que ver con el renacer. Un regreso, es volver a empezar. Se tienen que presentar los proyectos con una carpeta con todo lo requerido que se puede bajar de la página de la municipalidad, sanrafael.gov.ar. Se puede bajar el pliego de condiciones allí, donde están todos, claramente, todas las indicaciones y el reglamento para participar en esta Vendimia. Y se tienen que presentar físicamente, presencialmente, hasta el día 17 a las 10 de la mañana en el área de licitaciones de la municipalidad. Esperemos para fin de año poder tener la novedad de cuál es la Vendimia que vamos a tener en el año 2022. ¡Gracias!